¿Sabe qué es la pediculosis? El término se refiere al brote de parásitos comúnmente conocidos como piojos que infestan el cuero cabelludo del ser humano. Científicamente reciben el nombre de pedículos humanos. Miden entre 1 y 2 milímetros en su edad adulta. Se alimentan de la sangre que succionan de la cabeza. Y pueden vivir en promedio 30 días. Durante este tiempo, cada hembra es capaz de tener hasta 200 huevos. La temporada de calor y el otoño es ideal para que se dé un incremento en esta enfermedad. En México, el 81% del sector infantil es la principal víctima de los piojos. Sin embargo, los adultos no están exentos al contagio. Comezón en la nuca y detrás de las orejas es el principal síntoma. Algunas versiones populares nos han hecho creer que los piojos saltan o vuelan. Por eso se propagan de persona a persona. Esto es incorrecto. El contagio es solo por contacto directo. Es decir, cuando compartimos artículos de uso personal, ropa o incluso la almohada con alguna persona infectada. De acuerdo con la Academia Dermatológica de Estados Unidos, existen 12 millones de mexicanos con pediculosis, principalmente en las grandes urbes. Recientemente, ciudades como Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Cancún y Cuernavaca, por mencionar algunas, presentaron brotes de piojos principalmente en escuelas primarias y secundarias. Las personas portadoras de estos bichos son catalogadas como anti-higiénicas y en algunos casos también se asocia con personas de escasos recursos económicos. Sin embargo, no se trata de un problema de limpieza personal como se piensa. Son muchos más los factores que generan el contagio. La erradicación de los piojos es muy difícil, pero existe una solución, la cual consiste en utilizar un shampoo especial con fenotrina, fórmula adecuada que se encarga de eliminar este problema. Según los especialistas en dermatología, cada 15 años se presenta en México una epidemia de piojos. Este padecimiento es muy común, pero las personas prefieren ocultarlo por el temor a ser discriminados. Lo mejor es actuar de inmediato cuando se detecta y realizar constantemente una revisión en el cabello de los pequeños.